Muy buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto que estemos hoy aquí en esta sede auxiliar en MTP, que estamos estrenando el edificio. Será esta la primera sesión, entonces, bueno, que sea para bien. Bueno, siendo las 11 horas con 29 minutos de este día 30 de junio de 2015, daremos inicio a la décima cuarta sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, le pido a la secretaria técnica haga el pase de lista y la declaratoria de quórum correspondiente. Buenos días, comisionados. Para celebrar la vigésimo cuarta sesión ordinaria de fecha 30 de junio de 2015, se encuentran presentes la comisionada presidenta Josefina Román Vergara, la comisionada Eva Baid Yapur, el comisionado Javier Martínez Cruz y la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Por lo tanto, comisionados, existe quórum legal para dar inicio a la sesión ordinaria. Muy bien. En vista de que el orden del día ha sido previamente enviado a cada uno de nosotros por la secretaria técnica, pido a mis compañeros omitir la lectura del mismo y aprobar el orden del día en su tiempo. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad el orden del día de la sesión ordinaria que se celebra. Muy bien. Es el turno de la aprobación del acta Infoem, diagonal ORD, diagonal 23, diagonal 2015, de fecha 24 de junio de 2015. Si están de acuerdo también, manifestemos el sentido de nuestro orden. Comisionada, presenta el informo que se aprueba por unanimidad de votos, el acta Infoem, diagonal ORD, diagonal 23, diagonal 2015, de fecha 24 de junio de 2015. Muy bien. Estamos en el bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del pleno. Corresponde el turno al proyecto de resolución del recurso de revisión 939, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Tlalnepantla de Vaz, y el comisionado ponente propone revocar la respuesta. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 939, que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Eva Abahid Diapur. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 939, revocando la respuesta del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Vaz. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 970, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. En este caso, el sujeto obligado es el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, y la comisionada ponente propone el sobreseimiento. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 970, que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Eva Abahid Diapur. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 970, interpuesto en contra del Instituto Mexiquense de la Vivienda y sobreseguiendo el mismo. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 977, remitido por la comisionada Eva Abahid Diapur. En este caso, el sujeto obligado es el Instituto de Salud del Estado de México y la comisionada ponente propone confirmar la respuesta. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 977, que remite la comisionada Eva Abahid Diapur. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 977, confirmando la respuesta del Instituto de Salud del Estado de México. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 998, 999 y 1000, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. El sujeto obligado es la Secretaría de Cultura del Estado de México y el comisionado ponente propone modificar la respuesta. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados señalados por la comisionada presidenta. Comisionada Eva Abahid Diapur. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución de los recursos de revisión acumulados 998, 999 y 1000, modificando la respuesta de la Secretaría de Cultura del Estado de México. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1018, 1020, 1022, 1024, 1027 y 1029, remitido por la comisionada Eva Abahid Diapur. El sujeto obligado es la Junta de Caminos del Estado de México y la comisionada ponente propone el sobreseguimiento. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados señalados por la comisionada presidenta y que ha remitido la comisionada Eva Abahid Diapur a este pleno. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos los recursos de revisión acumulados 1018, 1020, 1022, 1024, 1027 y 1029, sobreseyendo dichos medios de impugnación. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1049, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. El sujeto obligado es la Universidad Mexiquense del Bicentenario y el comisionado ponente propone confirmar la respuesta. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1049, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Eva Abahid Diapur. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1049, confirmando la respuesta de la Universidad Mexiquense del Bicentenario. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1055, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Nezahualcoyot y la comisionada ponente propone modificar la respuesta. Por favor, secretario. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1055, que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Eva Abahid Diapur. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1055, modificando la respuesta del Ayuntamiento de Nezahualcoyot. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1112, remitido por la comisionada Eva Abahid Diapur. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Catepec de Morelos y la comisionada ponente propone revocar la respuesta. Por favor, secretario. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1112, que remite la comisionada Eva Abahid Diapur. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1112 en los términos que los remite la ponente. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1113, remitido por la comisionada Eva Abahid Diapur. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Catepec de Morelos y la comisionada ponente propone modificar la respuesta. Por favor, secretario. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1113, que remite la comisionada Eva Abahid Diapur. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1113, modificando la respuesta del Ayuntamiento de Catepec de Morelos. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1121, que yo misma remito a consideración de este pleno. El sujeto obligado es el municipio de Nezahualcóyotl y propongo confirmar la respuesta. Por favor, secretario. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1121. Comisionada Eva Abahid Diapur. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1121, confirmando la respuesta del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl. Gracias. Estamos entonces en el bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo o anticipado. Voy a dar lectura a cada uno de los proyectos de resolución secretaria para posteriormente tomar la votación en bloque. El proyecto de resolución de los siguientes recursos de revisión. En el recurso 964, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. El sujeto obligado es el municipio de Nezahualcóyotl y al ser negativa propone ordenar entrega de información. En el recurso 974, remitido también por el comisionado Javier Martínez Cruz. El sujeto obligado es el municipio de Tequisquiac. Al ser negativa, también propone ordenar entrega de información. En el recurso 1050, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. El sujeto obligado es el municipio de Tultitlán y al ser negativa también se propone ordenar entrega de información. En el recurso 1168, que yo misma remito a consideración de este pleno. El sujeto obligado es el municipio de San Mateo Atenco y al ser negativa propongo el sobreseimiento. En el recurso 1080, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. El sujeto obligado es el municipio de Nezahualcóyotl y al ser negativa también se propone ordenar entrega de información. En el recurso 1092, remitido por la comisionada Eva Abait Yapur. El sujeto obligado es el municipio de Catepec de Morelos y se propone el desechamiento. En el recurso 1107, remitido también por la comisionada Eva Abait Yapur. El sujeto obligado es el municipio de Nicolás Romero y al ser negativa se propone ordenar entrega de información. En el recurso 1118, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. El sujeto obligado es el centro de control de confianza y al ser negativa propone también ordenar entrega de información. El recurso 1131, que yo misma someto a consideración de este pleno, el sujeto obligado es el municipio de Lerma y propongo el desechamiento. Pregunto a mis compañeros si no hay algún comentario por el cual tengamos que separar estos proyectos de resolución. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes al bloque de negativas de información y desechamientos por recurso de revisión extemporáneo o anticipado. Comisionada Eva Bahid Yapur. A favor de todos los proyectos. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor de todos los proyectos. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueban por unanimidad las resoluciones de los recursos de revisión pertenecientes al bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo o anticipado en los términos que los remitan los ponentes. Gracias. Muy bien. En este momento haremos un receso. Muy bien. Reanudaremos la sesión en el punto 15 del orden del día, secretaria, relativo a la presentación por parte de la Secretaría Técnica del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. En tal virtud, téngase por presentados. En el último punto del orden del día, es relativo a asuntos generales. En asuntos generales, yo tengo varios que tratar. En principio, es la aprobación que solicito de este pleno para que la Secretaría Técnica realice las notificaciones de todas las resoluciones de la entonces comisionada Arlenciu Jaime Merlos. Si están de acuerdo, les pido a mis compañeros, lo aprobemos. Muy bien. Entonces, por favor, secretaria, con el acuerdo también anótese que se dé vista al ingeniero Jorge Genis para que habilite el CYMEX solo para este efecto. Muy bien. También como asunto general, tengo algunos oficios que en este momento voy a mencionar. El oficio, me refiero al oficio de la Dirección de Administración y Finanzas número Infoem diagonal DAF diagonal 356 de fecha 29 de junio de 2015 a través del cual el Director de Administración y Finanzas solicita la autorización de este pleno para nombrar al Jefe de Departamento de Investigación y Verificación en la Dirección de Protección de Datos Personales. Así también propone a un licenciado en Derecho como Jefe del Departamento de Protección de Datos Personales también adscrito a la Dirección de Protección de Datos Personales de este instituto. Si están de acuerdo, pido también a mis compañeros manifiesten el sentido de su voto. Muy bien. Entonces, en este caso, el pleno ha autorizado al licenciado en Derecho Arturo Luis Martínez Uzcanga como Jefe del Departamento de Investigación y Verificación y al licenciado en Derecho Eric Flores Gutiérrez, Jefe del Departamento de Protección de Datos Personales. Bienvenidos. Muy bien. Y también la dirección jurídica de este instituto. Si están de acuerdo, también pido a mis compañeros manifiesten el sentido de su voto. Muy bien. Muchas gracias. Felicidades, Alfredo. También como parte de asunto como otro asunto general, me voy a referir a la contratación del jefe de departamento de lo contencioso en la dirección jurídica también de este instituto. Si mis compañeros están de acuerdo, también les pido lo manifiesto. Muy bien. Queda entonces como Jefe del Departamento Contencioso de la Dirección Jurídica de este instituto contratada la licenciada en Derecho Blanca Elizabeth García Vilches. Finalmente, en este punto de asuntos generales, tenemos la contratación del jefe del Departamento de Sistemas en la dirección de informática de este instituto. Me refiero al oficio número Infoem diagonal DAF diagonal 342 de 2015 de fecha 29 de junio de 2015. Si están de acuerdo, votemos al jefe de departamento de sistemas. Muy bien, este pleno ha aprobado la contratación del ingeniero Omar Gabriel Alegría Ramírez como jefe del Departamento de Sistemas de la dirección de informática de este instituto. ¿Tenemos acumulaciones? Muy bien. Al no haber entonces acumulaciones, siendo exactamente las 12 horas con 24 minutos de este día 30 de junio de 2015, damos por concluida la décima segunda sesión ordinaria de este pleno. Muchas gracias a todas y todos. Gracias. Gracias.